Un gran saludo usuarios de stands, soy Frylock Argento. Aquí vengo con un nuevo video sobre, Yo-Yo's Bizarre Adventure, All-Star Battle R. Bueno, el juego ya salió hace más de dos meses, con los 50 personajes nuevos que prometieron. Aunque sinceramente no fueron lo que esperaba. Por ejemplo que agregaron a dos Jotaros. El de la parte 3, con 17 años. Y el de la parte 4, con 30 años. En esencia son el mismo personaje, con líneas de diálogo diferente, pero aún así, ocupados espacios de la planilla de personajes. Y esto es por una razón que es bastante obvia, y es que, le dan más importancia al anime, que al manga. Obvio, porque el anime es más popular, llega a más personas, y muchos actualmente están enganchados con el anime de Stonehenge. Y aunque los mangas de la parte 7 y 8 son bastante buenos, no superan en popularidad a las versiones animadas. Tanto es así, que para la parte 7 solo agregaron un personaje nuevo. Diego Brando. Y para la parte 8, ninguno. Así que Yo-Suke se queda solo. E incluso, censuraron una de las interacciones con el padre Pucci. En la versión original, cuando el padre Pucci recibía el golpe especial de Giorno Giovanna, Gold Experience lo sujetaba con la otra mano. Pero en la versión R, la mano fue retirada. ¿Por qué? Porque el padre Pucci tiene un stand llamado, Zemo-On. Que lo hace ser el centro gravitatorio de una zona. Por tanto, si Pucci sale volando, Giorno saldría volando con él. ¿Qué pasa? Que Zemo-On, aún no apareció en el anime, así que censuran esa parte para evitar spoilers. Lo cual me parece absurdo. Ya que gran parte de los ataques, paneles, y prácticamente el juego entero está lleno de referencias al manga, que, cabe señalar, lleva más de 20 años ya publicado. Stone Ousen publicó su último capítulo en 2003, y luego sigue Steel Ball Run, y Yoyoleon. Pero volviendo al tema, el juego ya prometió de momento un DLC, con 4 personajes nuevos. Ya se reveló uno de ellos, Risotto Nero de la parte 5. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles serán los otros 3 personajes? Pues por lo que comenté hace rato, es muy difícil esperar personajes de la parte 7, mucho menos de la parte 8. Y ni soñar que anuncie en la parte 9, incluyendo alguno de sus personajes nuevos. Seguramente se centrarán en la parte 6, que según dijeron, sus nuevos capítulos del anime se estrenarán en diciembre, así que no habrá que esperar otro año para ver el final. El personaje más posible sería, Weater Report. Luego de eso, antagonistas de la parte 6. Wes. Yongaglia. Lan Rangler. Sports Maxx. El Guardia Westwoop. Kenzou. Todos son posibles candidatos por ser de la parte cuyo anime aún está estrenándose. Pero, si pusieran al Yotaro de la parte 6, con 40 años, ya sería el colmo de los colmos. Si no son ellos, siempre se puede rescatar personajes de las viejas partes que aún no estén en el juego. Como Formangio, de la parte 5. Keicho Nijimura de la parte 4. O alguno de los tantos villanos menores de la parte 3. Yo ya me espero que pongan a cualquiera, menos personajes de la parte 7 y 8. A pesar de tener personajes tan increíbles como... Solo por nombrar algunos, el repertorio de personajes es muy amplio. Pero claro, aún queda la esperanza de pensar, que no será el único DLC de personajes que agregarán. Existe la posibilidad que agreguen más. Pero bueno, soñar es gratis. ¿Y ustedes qué piensan gente? ¿Qué personajes les gustaría ver en el juego? Comenten en la caja de comentarios. Yo ahora me despido, espero les haya gustado el video. Chao, nos vemos cuando me vean.